¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Habéis visto cómo ha tirado la bici ahí dentro, del chico, dentro de la gasolinera? El policía la ha tirado así de alguna manera. ¿Es verdad que la ha tirado ahí? No, no, que la ha tirado ahí. Pues eso no está bien. No, eso no está bien, se la tienen que guardar. No, tampoco se la tienen que guardar, pero no la tienen que tirar ahí. Ahí tienen otro. Ahí los van a juntar los dos. ¡Suscríbete al canal! Ahí los van a juntar los dos. Ahí han detenido uno. Ahí están, están corriendo para allá. Toma, la han enganchado de la bici. La han enganchado de la bici. Mira, ahora están haciendo un masaje. ¡Oh, Dios mío! Ahí está. Ahí está. Claro. Ahí está. ¡Puede! ¡Puede! vamos al coche, va en primera fondo vamos al coche